Hola, saludos. Efectivamente para los políticos brasileños parece que hay dinero de sobra en nuestro país. El Congreso Nacional paga dos sueldos más a los parlamentarios para los costos de cambio de domicilio. Un pequeño detalle, los que ya viven en Brasilia también se quedan con el monto que suma más de 15 mil dólares. Este es el caso del diputado Reginaldo Veras. Aunque el beneficio sea permitido por ley, él lo considera inmoral. Veras obtuvo que no necesita usarlo y prefiere donarlo a algunas instituciones de caridad, pues si lo deja en poder de la Cámara de Diputados, solo Dios sabe dónde será usado. El monto se paga al inicio y al final de los mandatos. Al total son casi 8 millones de dólares de gastos para las arcas públicas y eso no incluye otros beneficios como la ayuda a la vivienda y los boletos aéreos que ellos también reciben. Ni la Cámara de Diputados ni el Senado se pronunciaron sobre el tema. Realmente no hay cómo explicarlo para los millones de brasileños que diariamente no tienen lo que comer. reportó desde Sao Paulo Brasil.